En el Paseo Los Próceres se realizó un ensayo general del desfile del 5 de julio, el cual fue supervisado por el Ministro de la Defensa y el Alto Mando Militar. Invitamos al pueblo también a que rechace todos los actos violentos. Es una fecha para celebrar, es una fecha para todos, es una fecha de la patria, es una fecha de todo el pueblo de Venezuela. Así que los invitamos y nos vemos aquí el 5 de julio próximo. Un detalle significativo será el reconocimiento a la dura batalla que hoy libra la Guardia Nacional Bolivariana contra la violencia fascista. La Guardia Nacional para nosotros ha hecho un papel estelar, respetando los derechos humanos. Cuando ha habido situaciones aisladas, bueno, se atienden de acuerdo a lo que está establecido porque es una línea política del Estado de Derecho que nosotros vivimos en Venezuela. Somos capaces de garantizar la defensa de la nación. Somos capaces también de manera cohesionada y unida a apoyar a nuestro comandante en jefe Nicolás Maduro Moro para avanzar en esta ofensiva que se le hace al Estado venezolano y nosotros en contraofensiva siempre hacia adelante para vencer y mantenernos unidos como Fuerza Armada Bolivariana. Espera que en este desfile se presenten nuevos avances en la tecnología militar. Una de las innovaciones que tenemos para nuestro desfile de 5 de julio es la presentación del vehículo Tuna Grand Tiger, ensamblado en Enzoven. Este proyecto es importante ya que representa un paso hacia la soberanía tecnológica de nuestro país. Las principales características y bondades con que cuenta este vehículo son su motor de 2.4 litros, dirección hidráulica asistida, frenos ABS. Es un vehículo de carga que ayudará a avanzar más a nuestra Fuerza Armada. En este desfile del 5 de julio también se estará rindiendo homenaje al general del pueblo soberano Ezequiel Zamora, cuyo ciclo bicentenario de su nacimiento se celebra en este año 2017. Desde el Paseo de los Próseres en la ciudad de Caracas, Boris Castellano, La Noticia.